bienvenidos a Tokio Innovation de Tokio Gamma Pro hoy vamos a ver que hay gratis para todos aquellos que tengan pc bueno entramos en la tienda de epic store tenemos un código vamos a ver que es de 10 dolarucos vamos a ver conéctate y ahorra ya me suscribí gracias dice fíjate en el inventario de tu cuenta en las próximas 24 horas email subscribe o no subscribe bueno hay que ver esta parte y suscribirnos en la parte de correo bueno ahorita vamos a irnos a ver a la tienda vamos a la tienda y vamos a ver qué juego está gratis en esta ocasión tenemos aquí cristales este es un juego que está para para playstation tenemos varios juegos buenos que se ven interesantes que ya van a estar desde el 3 de marzo al 10 de marzo todavía están activos pero bueno ya tenemos pendientes hay que agregar el que tenemos aquí vamos a agregarlo vamos a dejar que cargue está tardando un poquito pero bueno normal porque luego a veces tarda listo vamos a agregarlo al a nuestros juegos ya lo agregamos con esto nos va a decir que ya está listo cargando con la compra y pues listo dice que cuesta 649 pesos mexicanos igual en tu país cuesta menos o más eso ya son detallitos pero bueno lo importante es que ya ya tenemos el acceso ahora hay que comprar el juego vamos a esperar unos minutitos listo ya nos aparece el juego vamos a realizar la compra está un poquito lento en internet pero parece ser que ya hicimos la compra listo con esto ya tenemos la compra hecha ahora vámonos a la parte de mi correo bueno de mi cuenta vamos a ir a cuenta lo que ni siquiera que sea está perfecto ya está cargando y supone que está aquí pero no lo veo hay comunicaciones perdón en ustedes como me imagino que voy a hacer aquí en mensajes suscríbete vamos a darle listo con esto ya lo tenemos y ya tenemos este apartado para poder participar por el detalle de los 14 dólares para que nos lleguen a nuestra compra bueno esto es un un saludo hasta donde estés un saludo hasta donde estés un saludo hasta donde estés Gracias por ver el video.